No, esto es visto, esto es para la acción, esto es acción, adiós amigo del moho ¡Adiós! ¡Cuidado! ¿Quiénes murieron? Siling up before me Your tears Maybe nothing to me Salve ya, yo tengo la verdad Oh, Dios El hija, apágalo El hija, no voy a poner a los monterillos Uy, lo estoy viendo en un saludo Qué tarde, que me va de madre Carajo, te dije que no fuera a los monterillos But now There's nothing you can do Adiós, Elmo Adiós, ¿qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Elmo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I can't wait or not Derecho All right And close your eyes Goodbye 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 ¡Suscríbete al canal!